Hola a todos, me cogéis con el set montado, la cámara en marcha y grabando y el cúter a punto, porque hoy nos toca abrir un paquetito. Y bueno, este paquetito viene de la tienda ZQ, vienen dos cubos en el interior. Podéis ver que he convocado a los familiares más cercanos para estar presentes en el unboxing. Dice aquí que han intentado entregármelo dos veces, por las horas que pone, había gente en casa. Lo que pasa es que ya os contaré algún día la relación de amor-odio que tenemos los trabajadores de correos y yo. Vamos a dejarle un tajo por aquí que no nos carguemos nada. Ya os digo, vienen dos cubitos, no son ninguna novedad, porque ya llevan un tiempo en el mercado, uno más que el otro, pero tampoco son excesivamente antiguos. Os voy. Bueno, ahí estamos viendo ya algo. Estáis viendo por la caja, que son de la misma marca, ah bueno, y por la ventanita ya estáis viendo de qué cubos se tratan. A ver, no nos dejamos esto fuera. No nos dejamos nada. Vale, pues fuera la caja. Son dos cubitos de MC8. Uno corresponde a aquella familia que veis detrás, la familia de los SQUBS. Y este es un híbrido, que es una mezcla de las dos familias. Así que vamos a ir echándoles un vistacito. Vamos a empezar por este. Este, si recordáis, bueno, estáis viendo que es el Elite SQUBS. Este, si recordáis, cuando hice la compra, bueno, el unboxing del Curvicopter versión 3, ya lo barajé como opción. Bueno, pues el caso es que me quedé con las ganas del cubo y al final no pude evitar aprovechar esta compra. Esta compra realmente fue prioritaria por el otro cubo, pero bueno, aproveché, lo incluí y así venían los dos de la misma familia. Y les echábamos un vistazo por donde abrimos esto. Aquí está. Ya había tenido ocasión de probarlo. Pensaba cuando, antes de verlo, antes de verlo en persona, pensaba que era bastante más grande. Es un cubito así más reducido. Bueno, primero tenemos aquí este para comparar. Es de tamaño como el Clover Plus de la marca Kiggy, más o menos. Y bueno, lo que viene es súper lubricado. No sé si en la cámara se aprecia, pero está peringoso además. Creo que ahí lo estáis viendo. Bueno, estamos viendo en este cubo que se trata de un Master Skub. Estáis viendo allí la familia de los Skubes. El Rex es un poco intruso, pero bueno, creo que se puede considerar de la familia. Y en este caso, en lugar de tener solamente una fila central, es decir, tener tres capas, en este caso lo que tenemos es un cubo de orden superior en el que son cuatro capas de Skubes las que tenemos de giro. Bueno, vamos a ver, devolver este a su sitio. Vamos a ver. Entonces, el giro se ve muy suave. Ya os digo, había tenido ocasión de probarlo. Lo que es el giro central, este de aquí es más suavito. Estos que son más externos parecen un poquito más duros, pero me atrevería a decir incluso que parece un poco un giro incontrolado, que se nos vaya a ir un poquito de las manos. Pero vamos, yo creo que para la resolución no va a tener ningún problema. Este cubo me daba un poco de miedo. Bueno, se mezclaba un poco, que me parecía que era repetir más de lo mismo, más de lo que yo sabía, de lo que ya sabía resolver. Y además me daba un poco de miedo porque yo resuelvo el master Skubes con ese algoritmo que hacemos así de subo, subo, bajo, bajo, y luego, orientando el cubo de esta otra manera, deshacíamos el algoritmo y se intercambiaban esta fila de centro y pétalos, esta fila de centro y pétalos. Hay otro algoritmo que sí me pongo a pensarlo, si es verdad que sí que consigo sacarlo para ciclar este tipo de piezas, pero no tengo tanta costumbre de utilizarlo, entonces no sabía si con este nuevo Elite Skubes, con una capa más, un orden más, esta forma de resolverlo me va a servir o no. Creo que lo que más problema va a generar van a ser las aristas. Estas aristas que se componen de dos piezas con una única pegatina y otras dos piezas que tienen dos pegatinas, a lo mejor reducirlas a la esquina, o sea, perdón, a la arista del master Skubes, reducirlas a esta única pieza para luego resolverlo, a lo mejor me genera algún problema. Ya os digo, es lo que me da un poquito más de miedo. Vamos a devolverlo, no sé qué giro he hecho, blanco con blanco y blanco con blanco, creo que por aquí. Vamos a devolverlo a su sitio. Da la sensación de que se quiere un poco desmontar, me da un poquito de miedo el pop, no sé si será posible ajustarlo un poquito y apretarle un poco el giro, pero aquí, ah, pues estoy haciendo, claro, estoy desorientando, si antes he desorientado haciendo subo-subo y luego bajando por el otro lado, ahora lo que estoy haciendo es, pues liarme, lo que estoy haciendo es liarme, a ver si es por aquí, más que nada para poder dejarlo en su posición original. Esta es la manera en la que yo resuelvo las esquinas del master Skubes, nos quiero hacer, uh, creo que tenemos un pop, no, he notado una pieza que se movía entre los dedos ahí detrás, si no he hecho pop, poco le ha faltado, y creo, me he liado, ¿verdad? Sí, creo que me estoy liando. En algún momento he hecho un giro de más o de menos, vale, aquí ya lo tenemos, sí, creo que en algún momento me he ido, el pop me ha desconcentrado. Y aquí, claro, esto es un método un poco rudimentario, porque te obliga a... ¡Ostras! Es que me pierdo con la sensación de que si me va a desmontar entre los dedos, me pierdo. Subo por aquí... Tengo costumbre de salir a pasear y llevarme algún cubo entre las manos, no sé si este va a ser un firme candidato a poder hacer eso. Me estoy liando de nuevo. Me estoy liando de nuevo, ¿verdad? Sí. Vamos a intentar deshacer lo que estamos haciendo. Espero. ¿Les he dado la vuelta? Sí. Y ahora ponemos este blanco para arriba y lo intentamos traer. Vamos a ver. Una vez. Dos veces. La intención no era daros aquí una resolución comentada, pero ha salido así. Vale, así lo tenemos. Ya os digo, vamos a darle unas pequeñas vueltecillas. Creo que lo limpiaré un poco de lubricante y no sé si pediré consejo para apretarlo un poco, porque estas piececillas se han intentado salir ya. Mirad, es que lo veo un poco inestable, quizá. No sé. Vamos a darle una oportunidad primero de resolución y luego ya decidimos si realmente sí o no. Vamos a echarle un vistazo al otro sin alargarnos mucho más. Vamos a abrir por aquí para no cargarnos la caja. Cierto es que tampoco las conservo posteriormente. Bueno. Y este estáis viendo, ya os digo, es el híbrido entre... Pues nada, va a haber que abrir por arriba. Que no quisiera romperla, pero va a haber que empujarlo desde aquí. Y este, pues eso, es el híbrido entre las dos familias. Es el Skubicópter. Salió al mercado hace no mucho. Creo que fue el año pasado, 2018. Estábamos ya en 2019. Creo que fue en 2018. Y yo en un principio, vamos, no me planteé comprarme este cubo ni loco. Lo que pasa es que pensé que el cubo se mantendría en el mercado algún tiempo. Y sí que es verdad que admito que es un cubo que, por concepto, pues debe ser muy interesante. En algún momento lo iba a querer tener, pero desapareció. Voló de las tiendas por completo. Entonces, hace poco me volvieron a avisar que estaba disponible y no me lo pude pensar. De hecho, es que en el momento en el que me avisaron entré en pánico. Tuve que ir corriendo a Z-Cube a hacer el pedido. O sea, el culpable de este pedido decadente ha sido este cubo. Y tuve que hacerme con él. Entonces, por eso fue por lo que luego aproveché y cogí a los dos primos lejanos y los metí en el mismo envío. Pero ya os digo, aunque no tenga intención de deshacerlo a tope en estos primeros días o en estos primeros tiempos, porque ya os digo, es un concepto que une, pues tanto los giros de Z-Cube, vamos a ir viéndolos. ¿Veis? Aquí el corte que parte el cubo absolutamente por la mitad, que es de tipo Z-Cube. Este parece un poquito más compacto. Había visto algunos pops, pero en principio no parece tan suelto como aquel que se nos gira. Y luego, aquel concepto que es el giro de tipo helicóptero. Este parece que va un poquitín más suelto, pero sin llegar a ser descontrolado. Vamos a ver. Y bueno, en principio este cubo lo podemos entender de muchas maneras. Podemos entender el Z-Cube únicamente. Podemos entender el Curbicópter como aquel. Podemos entender la siguiente versión a este, el Curbicópter Plus, porque tenemos estos cortes en los pétalos, que como yo no lo tengo y lo más cercano que yo he tenido de esto es el Crazy Cove de la LAN, no os creáis muy bien que sé cómo se separan esos petalillos. Supongo que será con tema de jambling. Es decir, si ahora esto se queda aquí, nos permite el giro. Efectivamente, nos permite separar ese giro. Parece que han corregido el problema que tenían los originales Curbicópter, de que si hacías un giro por esta cara, invadía el carril contrario y ya no podías, o si hacías el giro con esta otra, parece que te lo estabas cargando. Bueno, de hecho, se intentaban separar las piezas y no se podía, y no se podía bien. Parece ser que aquí no tenemos, mirad, no tenemos colisión y eso, bueno, pues es un punto a favor. Ya os he comentado alguna vez que yo no soy muy amigo del jambling, así que con mucho miedo vamos a dejar esto donde estaba y recapitulamos. Como os hemos dicho que podemos utilizarlo como si fuera un skew, que podemos utilizarlo como un Curbicopter, como un Curbicopter Plus, y luego, claro, tenemos el concepto híbrido de ambas cosas. Supongo que podemos encadenar este tipo de giros, lógicamente. Aquí hemos roto lo que en principio sería un pétalo de un solo color, ya lo hemos roto, y aquí nos lo estamos llevando, y además, pues nos aparecen, pues eso, las piezas nuevas. Esto que sería el pétalo completo se nos ha partido en dos, y esto que sería la arista del Curbicopter pasa a tener, pues, cuatro piezas. Dos con dos pegatinas y otras dos con una sola pegatina. Si nos fijamos en el skew, claro, esta pieza como tal, estas piezas formarían parte de la esquina grande del skew. Sin embargo, si nos fijamos en el Curbicopter, formarían parte de la arista del Curbicopter. Entonces, yo supongo que esto va a generar un montón de situaciones raras a la hora de intentar resolverlo, porque no hay piezas, o hay muy poquitas piezas concretas que nos puedan decir que tal cosa va en un sitio, indudablemente, y no en otro. Aquí cuando tenemos una de las aristas, sabemos, cuando lo estamos resolviendo, nos marcan cuál es la cara que estamos buscando y nos dicen si está del as o si está del revés, pero daros cuenta de que aquí son piezas independientes que se están separando y se están yendo cada una por un lado. De esta manera, con el giro skew, las vamos a acabar partiendo, las cuatro cada una por un lado, y con el giro del Curbicopter las estamos volteando. Entonces, eso nos va a generar una serie de problemas. No me atrevo a deshacerlo. Lo que sí querría ver es algo que he visto en algunos otros vídeos, y es el hecho de que giros intermedios nos permitan... Esto, esto para mí es una locura. Esto para mí es una locura. Esto, ya no sé ni... A ver, esto es el giro del Skew, ¿verdad? Lo dejamos a medias, hacemos así, y ahora, ¿en qué otro momento puedo deshacer ese giro del Skew? Esto es una locura. Bueno, aquí le he dado 280 grados, entonces aquí en principio no debería ser problemático. ¿Veis? En el momento en el que yo me encuentre esto en la resolución, vamos, imposible, no tengo ni idea de cómo voy a afrontar este cubo. Andábamos los colegas por redes sociales diciendo que, bueno, que podemos hacer todas las pruebas que queramos, que realmente hasta que no te... Bueno, pues lo que decimos, vamos a deshacerlo primero de una manera, luego de otra, luego a probar sin deformarlo, aunque hagamos giros de los dos tipos de cubo, pero hasta que no... Coges fuerzas y realmente te decides a deshacerlo, no te van a servir los casos, que realmente te van a dar problemas al final y... Madre mía, mi vida. Vamos a ver. Venga, que no me líe. Vamos a coger una cara que sea de referencia, aquí, en la conferencia del azul blanca. Subo, le doy la vuelta al helicóptero, bajo y le doy la vuelta al helicóptero. Y he hecho aquí, pues... Cambiar todo este bloque. He hecho como tres... Un ciclo de tres bloques. Todo este bloque, por todo este bloque, y por todo este bloque. Madre mía. Madre mía, madre mía. En el momento en el que me atreva a deshacerlo, porque al final yo es que me acabo cansando de hacer como semipruebas, y al final le acabo dando caña, en ese momento me arrepentiré. La cosa es que espero que vuelva en algún momento a su... a su estado resuelto. Si no hay tutoriales todavía en YouTube, por algo será. Y bueno, pues hasta aquí estos dos cubillos. ¿Veis? Es que este está como muy... No sé, dejadme en comentarios si lo tenéis, que seguramente bastantes de vosotros lo tenéis. Si lo tenéis tan suelto, y si se os ocurre, ¿cómo puedo apretarlo un poquito? Porque no sé, los de tipo skew son las esquinas donde tienen el... los tornillos... No sé, lo tendría que mirar. Ya os digo, si lo sabéis y me lo queréis dejar para echarme una mano, igual lo considero el apretarlo un poquito, porque lo veo demasiado suelto. El giro es muy bueno, es muy mantequilla, pero sí es verdad que parece un poquito... un poquito inestable, un poquito descontrolado. ¿Cómo voy a proceder con ellos? Voy a empezar primero con este. Voy a intentar probar con el cubo hecho algunas estrategias para... aunque ya me han explicado alguna cosa, pero he intentado no prestar mucha atención para no... para que no sea demasiado spoiler la resolución. Voy a intentar ciclos de las piezas que más miedo me dan, o que mejor... o sea, que peor controladas tengo. Y una vez ya, pues, crea que más o menos me puedo enfrentar a él, lo desharé, intentaré resolverlo con estrategias similares a las que resuelvo el otro, y ya... y ya os contaré qué tal el resultado. Y con este otro, ya os he dicho, con este otro iré haciendo pruebas solamente con los dos conceptos que aquí se unen, e intentaré, pues, intentaré, pues, poco a poco ir mezclando, sin hacerte medidas muy grandes, ir mezclando los dos conceptos, pues, hasta que al final me acabe equivocando en uno de los giros de prueba, acabe liándola, y no haya... y no haya vuelta atrás. Bueno, pues, aquí veis los dos cubitos nuevos que se unen a la colección, os dejaré los enlaces de compra en la descripción. Creo, si no recuerdo mal, que son los cubos, creo que son 96, 97 de mi colección. Estoy pensando, cuando llegue a los 100 cubos, hacer el vídeo recopilatorio y enseñaros toda la colección. Vienen ya otros cubos en camino, entonces, con los que vengan en camino, sin daros muchos spoilers, os diré que nos vamos a acercar, no os diré cuánto, pero casi, casi, casi ya rozamos, estamos muy cerquita, entonces, es muy fácil calcular, pero ya casi vamos a llegar a los 100, y entonces, pues, me iré planteando el traer a todos los integrantes de la colección, creo que el 100 es un número muy redondo, y así os puedo enseñar todo. Lo dejamos por aquí, espero que os parezcan interesantes, ya os digo, os iré contando qué tal se me da, contadme vosotros también qué experiencias habéis tenido con ellos hasta el momento, y nos vemos en el siguiente.